Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y malas noticias, pues más eventos cancelados debido a la aceleración del brote del coronavirus en Corea del Sur COVID-19, nuevo nombre oficial de la enfermedad provocado por el coronavirus, se está propagando rápidamente en Corea del Sur A la luz de los consejos del gobierno para evitar la celebración de eventos en los que se reúna un gran número de personas Se han cancelado pospuesto o cambiado más eventos en la industria del entretenimiento A partir del 23 de febrero a las 5.30 pm hora coreana, hay 602 casos confirmados de COVID-19 en Corea del Sur BitHit Entertainment compartió a través de sus redes sociales oficiales que la conferencia de prensa global para Map of the Soul 7 de BTS Continuará sin la presencia de la prensa en el evento La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en YouTube, pues la agencia también pidió a la prensa y a los fans que se abstengan de visitar el lugar La transmisión en vivo comienza el 24 de febrero a las 2 pm hora coreana Y la película Time Tohut, protagonizada por Lee Ji-hung, Choi Won-sik, Han Ya-huk y Park Eun-min, pospondrá su fecha de estreno La película estaba originalmente programada para su estreno en los cines el 26 de febrero La conferencia de prensa y las entrevistas para la película Innocence, protagonizada por Shin Hye-sun, Bai Yo-ok y Hyo Jung-kyo, han sido canceladas La conferencia de prensa de la película estaba programada para el 24 de febrero Y una entrevista con Shin Hye-sun y Bai Yo-ok se realizará el 23 de febrero Los productores compartieron, una vez que lleguemos a una decisión, anunciaremos posibles cambios en las fechas de lanzamiento de la película Y futuras conferencias de prensa y fechas de entrevistas El popular canal de YouTube, Jansun Kyu, Rockman, reveló que no pudieron grabar un nuevo contenido el 21 de febrero Debido al COVID-19 y que regresarán una semana después El canal sube un nuevo video todos los viernes a las 6 pm hora coreana Y Corea del Sur se convierte en el país más infectado fuera de China por el coronavirus La tasa de infectados por el coronavirus en China continúa bajando el jueves Pero los brotes en otras partes convirtieron próspera a la ciudad de Corea del Sur en un pueblo fantasma Y Japón dijo que dos pasajeros mayores del crucero Diamond Price murieron como resultado de sus infecciones Lo que generó temores sobre el alcance global del error Daegu, una ciudad en el sureste de Corea del Sur, registró docenas de casos nuevos en los últimos días Lo que provocó que sus 2.5 millones de residentes salgan a las calles y centros comerciales normalmente ocupados Temiendo la propagación del coronavirus entre sus fuerzas armadas Corea del Sur también impidió que el personal militar se despidiera Y que permaneciera fuera de la base durante la noche o saludara a los visitantes en sus instalaciones El avance global de la enfermedad conocida como COVID-19 Llevó a la Organización Mundial de la Salud a emitir una advertencia Actúe ahora o enfrente una crisis aún mayor en el futuro No desperdiciemos la oportunidad que tenemos Dijo el director general de la OMS El número de casos en el resto del mundo son muy pequeños en comparación con lo que tenemos en China Pero eso no puede ser lo mismo por mucho tiempo El coronavirus ha alterado las cadenas de suministros mundiales y los planes de viaje Y ha alterado la vida diaria en partes de Asia Particularmente en el epicentro del brote en Wuhan Una gran ciudad en la provincia de China de Huawei Algunos científicos dicen que el nuevo coronavirus podría estar aquí para quedarse Por lo que la mitigación será clave Y los fanáticos delirian sobre el físico y la energía de Jungkook de BTS En el video de BTS Focus de la película On Kinect Manifesto El 21 de febrero a las 6 pm hora coreana BTS lanzó su cuarto álbum Mapo de Soul 7 Y en el video de BTS Focus para su nueva canción principal On Los miembros muestran su coreografía feroz Los fanáticos están entusiasmados de como Jungkook exuda confianza y energía en este video Diciendo que sus entrenamientos están dando sus frutos Algunos comentarios incluyen Este concepto realmente le queda bien Amo a todos los miembros Pero su dualidad simplemente no puedo Realmente está demostrando que puede bailar extra poderoso Voy a trabajar más fuerte de ahora en adelante Amo su energía ¿Y tú qué pensaste de Jungkook en este video? Y Corel Sur informa segunda pérdida por el coronavirus Más 142 casos nuevos más Con un total de 346 Corel Sur informó una segunda pérdida el sábado 22 de febrero Por el nuevo coronavirus Ya que el número de casos nuevos aumentó a 142 Con lo que el total nacional fue de 346 Esta es la cantidad más alta de personas infectadas fuera de China Entre los últimos casos 92 fueron conectados a un hospital De Changdo Con más de 150 miembros de una iglesia En Xinjiang Que han sido infectados Comenzando con una mujer de 61 años Que desarrolló fiebre el 10 de febrero Pero asistió al menos a 4 servicios religiosos en Naegu Antes de ser diagnosticada El primer paciente que murió por el coronavirus en Corea Fue un paciente a largo plazo En un hospital En el condado de Changdo Había mostrado síntomas de neumonía Y su estado solo se estableció Póstumamente Y los premios de Fact Music Awards Donde BTS había confirmado su asistencia Y presentación Se posponen hasta nuevo viso Debido al brote del coronavirus en Corea Y el envío donde BTS tuvo lugar En la presa Sepúlveda Al sur del centro En el valle de San Francisco En Los Ángeles En este lugar se han llevado a cabo grabaciones De docenas de películas comerciales Y programas de televisión Como Iron Man 2 American Horror Story Knight Reader Bones Simon entre otros Prácticamente un lugar histórico en Los Ángeles Y estos son los logros de BTS En las primeras 24 horas con Mod 7 En YouTube Visitas 43,2 millones Likes 4.8 millones Janteo 2.6 millones de copias K-Chars 19 rank Melon 645 mil 60 oyentes únicos iTunes número 1 Mod 7 en 93 países On ambas versiones 88 países On 74 países On con Sia 22 países iTunes al kill En 13 países Apple Music en el número 1 Con Mod 7 47 países Felicidades a BTS Y esta fue una entrevista de BTS Para los Grammy Creo que ahora es cada vez menos significativo Dividir la música en géneros Dice Youngie El género es BTS Ese es el género que queremos hacer Y la música que queremos Nuevo género Agregan Jungkook Taehyun y Hoseok Y Yamazebo sobrepasa 60 millones de streams en Spotify Y es la sexta canción de Mapo de Soul Persona en alcanzarlo Y actores y amigos de Tae mostraron su apoyo en sus cuentas de Instagram Park Hyun-sik ahora es solo arte Park Cho-jun Siempre estoy sorprendido No, estoy cada vez más sorprendido Pika Boy Se ve genial Choi Woo-sik Demasiado sexy para manejar Y el crítico de música coreano Kim Jong-hai Dijo que la voz de Jungkook posee un carisma Que puede atraer al público en general Tiene todo el potencial musical y comercial Para que su futuro álbum o mixtape tenga éxito Esta es una entrevista de BTS para Billboard Algo que aprendiste en estos últimos 7 años Suga, aprendí que la vida de estar juntos es beneficiosa Porque los otros me ayudaron en cosas que me faltaban Jimin, pude tener buenos recuerdos Estando con estas buenas personas Y todas las experiencias me hicieron darme cuenta Que la vida es realmente divertida, increíble y vale la pena Taehyun, aprendí la importancia del valor Que solemos ser extraños Estos tipos se han convertido en las personas más preciadas para mi Después de vivir juntos durante 7 a 8 años Así que aprendí la importancia de lo que es realmente precioso Y BTS se presentará en la estación Grand Central en Nueva York Y aquí un pequeño adelanto de BTS con Jimmy Fallon Recuerda que mañana estaremos viendo esta transmisión en vivo en Twitch Y Hyundai Lifestyle colocó una imagen del evento Que tuvo lugar en Times Square Gracias a todos los que estuvieron ayer en Times Square El nuevo Hyundai for BTS está en llamas Y acaba de comenzar Quédate con nosotros hasta el final Y Spotify actualizó la portada del playlist de BTS This is BTS Y BTS reveló un emotivo documental sobre Map of the Soul 7 On, el tracklist oficial de Map of the Soul 7 Y por medio de su canal de YouTube Han compartido On, Comentar y Film Dialogue Se puede ver el proceso creativo musical En el que trabajaron muchas personas Como músicos de gran fama y talento Así como las aportaciones De lo que ellos creen Que es el mayor impacto de BTS en la música y en el mundo El productor del film es Hitman Bang El cual se encargó de retratar cada aspecto de la composición de la música Y el trabajo en equipo especial para On Y otros tracks de Map of the Soul 7 En más de 18 minutos en los que dura el video Dentro del track principal de Map of the Soul 7 Muchos de los sonidos recuerdan a las bandas estudiantiles de los Estados Unidos Tal como lo presentan en el documental con diferentes músicos Como alumnos de la Universidad Ducla La Bull Marching Band Que fueron pieza importante dentro de On Así como inspiración En el uso de gospel con coristas Y ensambles vocales que identifican mucho A la comunidad afroamericana Don Benjamin productor y músico Comentó que estaba muy emocionado De congeniar la música y la tecnología con el track de BTS Tal como la gente se mezcla con la música Él dijo BTS está dentro de la música pop Pero ellos están trayendo aspectos de nuevo Liderando en ese campo Estoy muy emocionado de trabajar con ellos El documental fue amenizado en algunos momentos con música jazz Una de las grandes influencias de BTS en su música También hay fragmentos de los chicos de BTS Que compartieron momentos muy íntimos Como jugando o en el set de grabación Clayton Cameron, coach del área de tambores Compartió la importancia de que el trabajo musical sea concreto Y tenga una narrativa profunda La música todo desde el ritmo y la sensación Que es la vibración y por supuesto una buena letra Con un gran mensaje No hay un solo camino para hacerlo Es por eso que tenemos diferentes artistas que son grandiosos Y que sabes que tendrán un gran efecto en la gente Varios músicos hablaron del impacto de BTS Y cómo se sienten de elaborar en un proyecto tan grande Como leyendas vivientes tan jóvenes en la música La importancia de BTS como banda en sus melodías Cómo hablan de autoestima, la sensación personal, la alegría y disfrutar de cada día Y BTS comparte el detrás de cámaras de ON Por medio de un bangtan bomb los chicos de BTS revelaron el detrás de cámaras del MV para ON Tras el exitoso comeback de Mabu The Soul 7 Los chicos de BTS han compartido con sus fans un video En donde se ha dado a conocer la toma en la que los miembros realizan el performance coreográfico de ON Su track promocional En un detrás de cámaras que dura más de 4 minutos Muestra la coreografía de ON En la que solo interactúan los 7 chicos En una locación llamada Presa Sepúlveda Y se sitúa en el centro del sur del Valle de San Fernando En la ciudad de Los Ángeles, California En un comienzo se ve a Jimin, posteriormente a V y a RM También se pueden distinguir que las tomas fueron realizadas con drones Hacia donde los integrantes del grupo dirigen sus miradas En el video se distinguen mejor las diferentes formaciones Y el trabajo creativo coreográfico de BTS En las cuales los chicos lucen muy entregados Mostrando lo mejor de su talento El dance break corrió a cargo de dos unidades J-Hope, Jimin y V Por otro lado, Jungkook, Suga y RM Dicho video fue subido el día de hoy al canal de YouTube de Bangtan TV El cual tiene más de 25 millones de suscriptores A continuación te dejo un poco del video Recuerda que puedes ver este video completo en el canal de Bangtan TV Y BTS aparece en Times Square gracias a Hyundai La marca de autos anunció anteriormente que BTS sería nuevamente El grupo embajador de Hyundai a nivel global Y junto con ellos comenzaron a compartir por medio de redes Algunas fotografías de la nueva campaña del grupo Al lado de los famosos autos Con los preparativos de lanzamiento de MAPO de Soul 7 Hyundai posteó el anuncio de una nueva historia Al lado de los chicos de Bangtan Al tiempo que compartía fotografías de los miembros con la leyenda Because of You Posteriormente convocó a los fanáticos del grupo Para que se reunieran en Times Square El día del lanzamiento del nuevo álbum Ya que ese mismo día se revelaría el proyecto De un anuncio colaborativo entre la marca y BTS Conforme la fecha se acerca Hyundai dio a conocer una dinámica Mediante la cual los fans podían ganar una serie de postales Con un breve mensaje escrito por los chicos Para hacerlo, los fans debían acudir al punto señalado Donde el anuncio estaría ubicado Seguir la cuenta de Instagram de Hyundai.lifestyle Y compartir una foto o video de la gran pantalla Donde el anuncio sería proyectado Los ganadores del concurso serán anunciados el 24 de febrero Pero incluso si no buscan hacerse acreedores del premio Un gran número de fans del grupo han acudido Para ver por sí mismos la publicidad de Hyundai for BTS Capturando el momento y mostrándolo en redes sociales Incluso aquí estuvimos haciendo directo de ese evento Dale like para que transmita más eventos así Y Corea del Sur en alerta por el coronavirus La emergencia ha asustado a las autoridades, fans y ciudadanos Pues prácticamente de la noche a la mañana Se duplicaron los enfermos de coronavirus De acuerdo con información de medios coreanos La ciudad de Daegu será la zona principal de infección Pues se reportó que un hombre que contagió el virus Asistió a una iglesia en varias ocasiones Sin darse cuenta de que era portador de la enfermedad Hasta ahora hay más de 500 personas bajo observación Eso también alertó a los fans del K-pop Quien se encuentran preocupados por los idols Incluso ya se han cancelado varios eventos en Corea Para evitar el mayor contagio No se sabe si habrá algún tipo de cuarentena Cancelación de viajes o actividades diarias Para no exponer a los artistas y los fandoms Eli de EXO sufre un gran accidente Y sus fans se preocupan Por medio de la red social Weibo Se dio a conocer un clip de ensayo En donde se aprecia a unos bailarines Haciendo una serie de formaciones Y en el centro se encuentra Eli, miembro de EXO El cual se presentará en la gala de primavera de este año El idol tuvo un percance en medio ensayo Eli se preparaba para dar una vuelta en el aire Y al momento de caer Su cara tuvo contacto directo con el piso Al igual que sus rodillas El impacto fue debido a la fuerza Con la que se dio el golpe La caída de Yishin durante la vuelta Alteró y preocupó a los presentes Como el staff y asistentes Los cuales acudieron a su auxilio Eli fue llevado a una parte segura Para que reposara un poco Después de un breve descanso Expresó sus intenciones de querer volver a intentarlo El idol comentó El último intento, si no tengo éxito en 5 minutos Me rendiré Cientos de fans por medio de las redes sociales Han expresado su preocupación por Yishin Debido a que comentaron algunos usuarios Que el idol no descansa lo suficiente Y aunque él sea profesional Llega un punto en el que se exige mucho Y ahora está haciendo muchas actividades Que comprometen su estado físico ¿Tú qué opinas sobre este video? Y BTS tendrá una divertida aparición En Tonight Show Después de romper récords de venta En la etapa de prelanzamiento De su disco The Map of the Soul 7 Los chicos de BTS Se han visto en diferentes programas En Estados Unidos Donde han hablado acerca del proceso creativo Detrás de sus nuevas canciones Uno de los programas que visitaron Y que ya fue filmado Fue el tal show de Jimmy Fallon Las ARMY han esperado varias semanas Para poder ver el episodio Donde estarán como invitados Y ahora con una fecha definida Y un previo que podemos ver ahora La emoción ya es incontenible El canal de televisión de NBC Presentó a los televidentes Un corto video Que resume las actividades De Jin, Jimin, Jungkook, BRM Y J-Hope Que llevaron a cabo Durante la filmación del show La aparición de los chicos En este programa Nos dejará verlos Durante una entrevista Al lado de Jimmy Fallon Que se llevará a cabo Dentro del transporte subterráneo Además los llevará A diferentes puntos importantes De la ciudad Para hacer su visita Algo aún más especial Por si fuera poco Los chicos presentarán ON Pero no lo harán Dentro de un estudio de televisión Sino en la icónica Gran central terminal Popular por aparecer En muchas películas Series y videos Debido a la concurrencia Que tiene este sitio Y su importancia en la ciudad Se trata de un espacio amplio Por lo que será muy adecuado Para que los chicos de BTS Dejen fluir su talento Junto a los bailarines Que los acompañan En la increíble coreografía De su sencillo promocional El programa saldrá al aire El 24 de febrero No te lo puedes perder Recuerda que lo estaré Transmitiendo en mi canal De Twitch Así es de que sígueme En twitch.tv Diagonal Corea y más También recuerda Que hoy en la noche Estaré transmitiendo La entrevista de BTS A continuación Te dejo un poco De la vista previa Del programa Y mi de BTS Se negó absolutamente A dejar que Jin Se menospreciara Como bailarín Todos necesitan Un hada de apoyo Como vi en su vida En la noche del 20 de febrero BTS realizó Una transmisión especial Para discutir su álbum Mabu The Soul 7 Antes de su lanzamiento Dejaron pistas Sobre sus nuevas canciones Y las complejas coreografías Que los acompañan Desde su ciudad de aprendiz Jin ha trabajado Incansablemente Para transformarse En el increíble bailarín Que soy Tomó sangre, sudor y lágrimas Pero todo este esfuerzo Ha valido la pena Su actuación En la nueva película Kinect Manifesto Con Prima Es una prueba Aún así Jin sigue siendo humilde Sobre sus habilidades de baile No me familiarizo con las coreografías Tan rápido Como lo hacen el resto De los miembros Dijo No digas esas cosas Interrumpió Vi Agarrando la mano de Jin Jin siguió la protesta Pero finalmente Jin se dio diciendo Está bien No te enfades Jin siempre puede contar Con sus miembros Para darle a su talento Todos los elogios que merece ¿Y tú qué opinas Acerca de esta linda interacción? Por cierto Recuerda seguirme En mi canal de vlogs Pues acabo de publicar Un video de BT21 Y si te quieres ganar Estos productos Ve a ver ese video Donde digo cómo ganarlos Por cierto Recuerda suscribirte a este canal Ya que cuando lleguemos A 60 mil suscriptores Regalaré el último álbum De BTS Map of the Soul 7 También recuerda Que el próximo jueves Estaré haciendo directo Regalando el álbum Por los 50 mil suscriptores Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Como siempre Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos Añiun ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!